Un nuevo escándalo se registró este día entre fiscales y rentadoras Punta Norte justo frente a Puerta Maya. Según versiones del hijo y del dueño de esta empresa, aseguran que hoy en día cuentan con un amparo, el cual han mostrado ante las cámaras y dicen que les protege de ser detenidos por la autoridad. Ante esto, decidieron jalar turistas para su negocio, saliéndose del área donde pueden trabajar. Esto fue lo que detonó el enfrentamiento con inspectores del Departamento de Verificación y Ordenamiento Comercial. Entonces, usted ya se ha ido cuando dio la indicación de que se vinieron aquí, vamos a abrir aquí el palacio, la fundación, exacto. De ahí, usted que se retiró, se quedaron algunos inspectores de usted, le comentaron al señor de seguridad pública que me tenía que presentar, que le comentó que si no hubiera estado adelante, yo puedo ir por mi cuenta, no, no, no sé qué, que estamos a detenir, que no sé cuánto. Le dice, llévatelo, no me puedes detener, tengo un amparo, no me puedes detener, tengo un amparo que me protege para que me detenga. Sí me puedo, sí puedo ir yo a ver y solucionar el problema, por mi parte. Me esposaron, me lastimaron ahí en la patrulla diciendo que yo tenía un amparo y pues es lo único que yo pido que se respeten mis derechos y mis garantías que son los cuales yo me paré para protegerme. ¿Y un amparo se lo mostraste al... Se lo enseñé, se lo enseñé al señor, claro, se lo enseñé. ¿No tienes fin motivo? Ahorita se lo acabo de dar al abogado que fue a solucionar el problema. Al final de cuentas ellos sí te están trayendo como resultado, que es con la funeridad de declarar una falta administrativa que al parecer se cometió. Que no ha sido totalmente, o sea, y yo... Por eso, es simplemente eso, ¿ok? Pero ponme la atención porque me detuvieron a mi esposo. Me permiten, me permiten. Gracias. Entonces, los elementos me refieren que hubo ahí un intercambio verbal. Entonces, ¿perdón? En cuanto a que yo me subía por mi paso. Exactamente. Bueno, al final de cuentas hubo un intercambio verbal. Ellos como procedimiento para efectos de también no te vayas a aventar dentro de la camioneta en circulación o te vayas a generar algún daño. Lo hacen de manera preventiva. Pero preventivo no fue esto. Estamos acá. Me lo optimaron, les he comentado, yo le comenté al señor. ¿Me permites? Sí, te lo permites. Gracias. ¿Me permites? Entonces, simplemente ahorita que estás acá, el hecho que te trajeron fue por... Ahí va. Ya hablaste, déjame hablar. Mire, acto seguido. Yo estaba en mi área y el caballero se presentó, se personó conmigo. ¿Me dice o no? Sí. Se presentaste conmigo y yo te dije, soy Emanuel Contreras. Me dijiste, oye, avísale a quien tenga tu corredor, tu pepe o lo que sea, que tenga un amparo. Yo te dije, ok, me muestras el amparo. ¿Qué me dijiste? No lo tengo acá, tienen la copia, me la van a traer. Sí, en lo que me traen. Exacto. En lo que me traen. Y yo te dije, ok, no puedes trabajar hasta que te lo traigan. Y tú que me dices, me vale, yo me cruzo en frente. No, para nada. Broder, me esperé a que me trajeran el amparo. Escúchame, permíteme, ya te escuché. Te cruzaste. Me espera que termine el amparo. Sí, escúchame. Dices la vuelta, te cruzaste. Nunca llegaste y me dices, oye, ahí está el amparo. Solo me dices, visto, que tenías un amparo, más nunca me llegaste cuando te lo trajeron, supuestamente, ahí está el amparo. Te dejé trabajar. No te fastidíe ni te ofendí nada, ok. ¿Qué hacías tú? Te burlabas. ¿Con qué razón? Ahí va, broder. Escúchame. No, no, me voy a mover. Me voy a mover. Te volteó a hacer grato y me decías, hola, ¿sí? Saludándome, a lo que voy. Todos, todos, todos los prestadores de servicios lo vieron. Y me decían, oye, no vas a hacer nada. Espérense. Ahí va a llegar mi jefe, el Isabel Espabón, y vamos a darle una solución a esto. ¿Qué hacías tú? De una forma burlona, saludabas. Y ahora sí, dime, ¿cuándo crucé y te digo, oye, esto y eso? Ya cuando viste las autoridades, ya cuando viste todo, ahora sí vino tu papá y ya, mira, tengo eso. Esas fotos que presentas, como que te estás dando, ahora sí que tuvo un amparo, no es, ¿sí? No es. Cuando yo llegué, las personas de personales turísticas me dijeron, refiriéndose, no sé si a ti o a tu hermano, que eran unos pendejos, porque con 10 mil pesos se podrían amparar. Y todos podrían hacer lo mismo que tú estabas haciendo. Entonces. Eso cruzaste y se lo dijiste a los prestadores de servicios. Permíteme, que tú dijiste, no sean pendejos, paguen 10 mil pesos por un amparo y pueden trabajar donde quieran. Por su parte, el coordinador del Departamento de Verificación y Ordenamiento Comercial, Andrés Pavón Ramírez, dijo que ante los insultos a sus elementos fue que se trasladó en calidad de presentado a Seguridad Pública al hijo del Alejandro Cava, además de infringir en faltas al reglamento. Sí, mira, nosotros estamos recibiendo alguna queja al 066 y también con los verificadores, en este caso, verificador Emanuel Contreras, el día de hoy por la mañana fue insultado por esta persona, a la cual fue presentada, no fue detenida, fue presentada para aclarar los hechos. Y ahorita vamos a darle seguimiento en la Dirección de Ingresos o en Contraloría, que es la que supervisa este tipo. Nosotros estamos apegados a las leyes y reglamentos que nos rigen en Cozumel y en el Estado de Quintana Roo, y es lo que estamos haciendo. Nadie puede estar sobre la ley, ellos están infringiendo la ley, inclusive hay ya dos reportes el día de ayer y el día de hoy que insultan a los verificadores de ordenamiento comercial y, bueno, ellos son funcionarios públicos y no tienen por qué estar insultando. Ellos están trabajando bajo la regla y reglamento. Además de estos agravios contra la autoridad, ellos están infringiendo el reglamento, según entendemos, se salen de sus áreas. Así está fuera del área, entonces todo lo que causa ahí frente a Puerta Maya es un lugar turístico, no podemos dar una mala imagen y, pues bueno, los prestadores de servicios turísticos acusan a ellos de que, bueno, están haciendo algo ilegal. Nosotros tenemos que proceder como verificadores y estamos haciendo todo apegado a la ley y al reglamento en vía pública. Rato después del enfrentamiento en Puerta Maya en Seguridad Pública, los involucrados subieron a puertas de la Dirección de Ingresos, donde personalmente fueron atendidos por Marco Rivero Cárdenas, quedando en el acuerdo de que mientras notifiquen al Ayuntamiento de dicho amparo, la empresa Punta Norte no podrá operar fuera de su área asignada. Mira, jurídicamente no puedo decirte, el amparo o la conciencia de este amparo lo da la Dirección de Jurídico, pero ahorita vamos ya a pasar con la Dirección de Ingresos, Jurídico y Contraloría. ¿Para checar si eso tiene validez o algo? Sí, se tiene que ver, ellos tienen que responder, nosotros estamos actuando conforme a la ley y al reglamento en vía pública, y bueno, las faltas a la autoridad fueron hacia mi personal y ellos tienen que corresponder. Fue presentado, vuelvo a repetir, en ningún momento fue detenido, fue presentado, y es lo que estamos haciendo correspondiente. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.